hola hola mis amores bienvenidos un día más a mi canal mi nombre es vanessa harrison para las que aún no me conocen y si eres nueva o nuevo por este canal y aún no estás suscrito te invito a suscribirte a mi canal activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un vídeo youtube te lo pueda avisar enseguida y bueno mis amores el día de hoy ya han podido ver en el título vamos a estar haciendo un vídeo de maquillaje explicado este maquillaje es apropiado para el verano si ustedes tienen alguna fiestecita por ahí de noche pueden hacerse este maquillaje les va a quedar muy bonito la verdad son con colores muy vibrantes que están en tendencia así que sin más ni más vamos a empezar con el maquillaje vamos a empezar rápidamente mis amores con el maquillaje de hoy día y para esta oportunidad voy a estar utilizando esta paleta que la tengo hace ya bastante tiempo y me rinde mucho para los maquillajes que quiero hacer es esta la de morphe por jacqueline hill les voy a estar mostrando los colores que voy a utilizar seguro han visto en la portada que son colores súper intensos son colores súper fuertes lo que voy a utilizar perfecto para este verano como primer color voy a estar utilizando este amarillo luego este naranja este rojizo este color de aquí que es un color turquesa este azul y este morado voy a tomar una brochita así un poquito gordita un poco con la cámara más de cerca voy a empezar con el tono amarillo y lo voy a empezar poniendo en la cuenca de mi ojo traten siempre de difuminar muy bien y este color amarillo lo voy a llevar desde en la parte exterior de mi ojo hasta la parte interior subiendo hacia el hueso de mi ceja como este maquillaje es para verano yo lo que hago es darle mucha más intensidad al maquillaje porque quiero que sea un maquillaje un tanto dramático para este verano así que lo voy a dejar de esta manera o si quiero puedo reforzar un poquito más porque no quiero que los colores se pierdan al momento que apliquen los tonos más fuertes ahora voy a poner este tono naranjita oscuro solo en el párpado móvil así en movimientos de parabrisas como tercer color voy a estar poniendo este tono rojizo y voy a hacer de que este tono rojizo de una muy bien con los otros tonos y voy a difuminar lo más que puedo y en este punto voy a estar haciendo un catacris voy a estar utilizando mi corrector de siempre este el de revolución y 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 voy a agregar un color nuevo y este va a ser de la paleta revolution un color así doradito ese color dorado lo voy a estar aplicando al inicio de mi ojo y lo voy a poner solo así a toquecitos ahora voy a tomar el color turquesa de la paleta y la voy a estar poniendo en el centro de mi ojo siempre haganlo a toquecitos para que puedan depositar mucho mejor el producto voy a hacer lo mismo aquí en el otro ojo voy a poner solo en el centro de mi párpado móvil a toquecitos ahora voy a tomar el color azul y lo voy a estar poniendo a continuación del tono turquesa por último tomo el color morado de la paleta y lo voy a poner solo en la parte en el canto solo lo voy a poner en el canto externo de mi ojo ahora voy a estar tomando un delineador así y voy a estar delineando un catacreeze como último paso voy a estar delineando el delineado ustedes lo pueden hacer lo más grueso que ustedes quieran o lo más fino que deseen eso va a depender del gusto de cada una ahora me voy a estar poniendo las pestañas postizas primero siempre traten de pegar el centro luego la parte de afuera y luego la parte interior yo lo hago así de esta manera ustedes lo pueden ir acomodándose de qué manera lo quieren hacer qué técnica quieren usar eso va a depender de ustedes ya pueden ver que yo la aplique fácilmente lo que tienen que hacer es esperar también que el pegamento esté en un punto ideal que no esté acabado de poner tampoco que esté muy seco yo creo que es menos de un minuto y luego lo que hago es presionar con la pinza de todo lado ya con las pestañas postizas puestas voy a estar utilizando el tono naranja para oscurecer debajo de mis pestañas inferiores en este maquillaje lo que quieres hacer que mis ojos resalten mucho más y sean más expresivos lo que voy a hacer es jalar de aquí de la parte exterior de mi ojo voy a crear una voy a estar creando una línea ven ahí voy a hacer lo mismo en el otro ojo como le quiero dar un pop de color mucho más intenso a mis ojos en este maquillaje voy a estar utilizando un color plateado voy a estar utilizando este color plateado que es de la paleta revolution voy a tomar un poquito y lo voy a poner solo aquí como un puntito de color ahora voy a estar poniendo esta máscara en mis pestañas inferiores y así mis amores es como termina el maquillaje del día de hoy lo único que hice fue como último paso aplicarme un agua fijador o sellador de maquillaje de la marca de NYX y nada más el labial que yo he puesto es el labial de huda beauty en el color mousse así que si ustedes quieren recrear este maquillaje les prometo que les va a quedar super lindo y que es muy apropiado para este verano bueno mis bellas y bellos conmigo será hasta un próximo video les mando un super beso y nos vemos muy pronto bye bye y y y y y